Buenas, aquí AleLoco16, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bueno, estamos en un gameplay en Skydraw Vamos con la Scar en camisada, como ya sabéis, en otoño, super guapa la arma Y bueno, es un intento de nuke, no voy a decir si me la saco, ¿no? Ya lo veréis, es un mapa muy complicado Aquí, atención, me joden la racha, me joden la racha, impacto directo Ojo con el respawn, ¿eh? Nace ahí Pero mi respawn también es bueno, muy vengativo Y bueno, voy a hablar un poquito también de que estuvimos jugando en Dominion Estuvimos jugando en Demolición, estuvimos hasta la polla de los camperos Porque en mi equipo hay un par que son SMGs Suelen ir a rushear muchísimo Y son los que más sufren, ya que... Ya que bueno, son los que más se acercan al enemigo nada más nacer Entonces están más espabilados Y bueno, se cansaron ya del dominio de Demolición No les moló nada Y nos tuvimos que ir a duelo por equipos Yo lo intenté, lo intenté varias veces Sacarme la nuke en duelo por equipos, ya que es muy difícil Porque bueno, la puntuación cuando tú matas son 100 Entonces, si es hasta a 7500 Con 75 bajas que haga tu equipo, sobra Entonces, buf, está muy complicado el tema Y bueno, aquí me saca los Harrys Digo, va, va, me lo tengo que sacar Aquí este, este no sabía si era de mi equipo o no Yo a cuchillo, me da igual Pasaba de que me jodiera la racha otra vez Estaba hasta los cojones Por así decirlo Y bueno, voy a hablar un poquito también del error que tuve Youtube no me deja subir vídeos Que duren más de 15 minutos, perdón Yo no sabía eso Hice, bueno, la carrera del Gran Premio La tuve que cortar He cortado un trocito muy pequeñito Que no hago nada, no adelanto No ocurre nada O sea que no importa Y bueno, espero que lo veáis El vídeo lo voy a subir esta noche Me lo he currado bastante Y bueno, aquí como podéis comprobar Me estoy sacando las castañas del fuego El Harrier, creo que me lo revientan ahora mismo Sí, aquí el Kike me revienta el Harrier Digo, vale, me tengo que sacar las castañas del fuego Y bueno, ya veréis Y bueno, el gameplay Voy a grabar ya la Q2 y la Q3 del siguiente Gran Premio Creo que es en Monaco, chavales O sea, creo, eh No lo sé Si no es en Monaco, mucho mejor Porque si no es una puta mierda En Monaco es muy difícil Muy, muy, muy difícil adelantar y hacer la carrera en sí Y bueno, va a estar muy entretenido Los gameplays de Fórmula 1 Ya los comprobaréis Ya que hay mucho que hablar Hay mucho que Que tácticamente Hay que hablar muchísimo de muchas cosas Y bueno Aquí ya tenéis el apoyo Yo me lo intento sacar Que hay tanta casa Que es imposible O sea Es muy, muy difícil Muy difícil O sea, no sabéis ni cuánto Si no estáis en Guerra Terrestre Y el respawn no sé Es en el Parking O en Dominio, por ejemplo Es muy difícil sacarse la NIF Pero muy difícil Aquí lo intento Es que es imposible O sea Yo disparo contra la pared Diciendo Es que ojalá lo mate Pero nada Y bueno Voy a subir bastantes gameplays De diferentes rachas de bajas Bueno, también Si puedo subir la NIF La subiré claramente Pero, por ejemplo He subido ya el avión furtivo En High Rise He subido también Pave Blows De última racha He subido también Bueno, no sé si he subido algo más Pero bueno Tengo bastantes rachas Tengo un vídeo Con una racha Que siempre suelo jugar yo Cuando Para divertirme O sea, estos juegos Para divertirse Aquí, atención Me habían matado Yo me había catado Ya que El mando me había vibrado Y me había salido ahí Ejecutor Ahí abajo Y bueno El gameplay está a punto de terminar Yo ya sabía que no iba No iba a hacer nada Y nada Voy a subir un vídeo Bastante chulo En Favelas No diré que racha voy a llevar Ya la veréis Porque quiero poner vídeos De todas las rachas Ya que Ya que es lo que mola Ya que ver rachas diferentes Ver vídeos diferentes Y bueno Voy a hacer unos truquitos En el GTA Que tengo por ahí guardados Ya los veréis Están súper chulos Vais a ver Zonas de la ciudad Que la gente no suele ver Si no lo habéis visto aún Y bueno Ya queda muy poquito Quedan dos muertes Y aquí el señor Bertur Le tira un viaje a uno Aquí ese yo No sé qué hacía ahí Pero bueno No quiero saberlo Y aquí nos tiran el Harry El enemigo Ya digo Bueno No nos van a hacer nada Quedan dos bajas Y aquí atención Por eso hablo yo De la encamisada Aquí casi me mata El martirio Y aquí hablo yo De la encamisada Mira lo que hace la encamisada Es una locura Es una locura De ventaja Vamos De la arma Y bueno chavales Aquí acabáis de en play Espero que Que os haya gustado Like Si os ha gustado Suscribiros Por favor Ayudáis muchísimo Y hasta luego